...y trabajadores. Enrique Sierra, trabajador y miembro de un consejo comunal. Este movimiento es el verdadero poder popular. Este sí es el poder popular que pide el pueblo. El poder popular que sí nace del sufragio. Por eso crean los consejos comunales. Pero los que son electos por vocación popular. Los que son impuestos a dedos. Es por ello que el domingo 2 de diciembre. Todo el país no hace reforma. Por ello, todos los venezolanos. En cualquier rincón del país. Jóvenes, ancianos, adultos. Digámosles no hace reforma. No nos podemos quedar en tu casa. Debemos estar preparados para el 3 de diciembre. Que esto no acaba. Y como venezolanos, que nos duela nuestra tierra. Me duele. Porque este señor acaba de ofender a mi sangre. Mi sangre colombiana. Y la dignidad de un país se respeta. Y sus habitantes también. El pueblo lo que pide es abastecimiento, seguridad, bienestar, empleo, estudio, desarrollo. Y por ello, el pueblo no pide reforma. Porque con una reforma no vamos a solucionar nuestros problemas. Es por eso que aunque se reforma, todos sabemos que es inconstitucional. Y es una nueva constitución, la vamos a rechazar con actitudes, con el voto y con los ojos bien abiertos. Este es un gobierno que no podemos dormirnos. Debemos dar la lucha en todos los rincones. No se vayan a cortar a ver los medios de comunicación. Todo el mundo a los costados, a la cercanía de los centros de votación, para celebrar. Pero con los ojos bien abiertos. Es por ello que Venezuela dice no. Y el verdadero poder popular es el que está aquí, con el pueblo en la calle. Y nos mantendremos en la calle, luchando. Porque yo soy hijo de papá y mamá. Sí, pero también vengo de un barrio donde sabemos que es lo que padecemos. O los barrios que son desasistidos. Eso es lo que necesita el pueblo. Que nos escuchen y luchemos por nuestra benedad. Gracias.